Y en Chimbote, vehículos que brindan transporte escolar fueron supervisados por autoridades del Ministerio Público. La medida busca garantizar la salud de los pasajeros que muchas veces viajan en condiciones no adecuadas. La Municipalidad Provincial del Santa, junto a la Defensoría del Pueblo, realizaron operativos a vehículos que se encargan de la movilidad escolar en esta provincia. Durante el operativo, se pudo notar que varios vehículos intervenidos eran los denominados TICO y carentes de medidas de seguridad. Prestan servicio escolar, que no deben hacerlo. Los ticos no están autorizados para que hagan el servicio escolar. Hay ticos que están haciendo el servicio escolar y van en la parte posterior, bastantes niños, así como los stations de diferentes empresas de servicio de transporte público, que tienen su ruta autorizada y sin embargo están haciendo el servicio escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!